¿Está de acuerdo en que se quedara Julián Leizaola en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con tal de mantenerlo trabajando para completar su programa a nivel de Tijuana? Sí, yo creo que el combate al crimen organizado no solamente debe continuar en Tijuana por personajes de la talla de Leizaola. Yo creo que el combate al crimen organizado en México con lo que está sucediendo en Juárez, en Chihuahua, en Durango, en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, etc. Hacer una tarea que no se termina por Felipe Calderón que va el próximo presidente de México independientemente del partido político que gobierne debe de continuar con el combate frontal al crimen organizado. Había muchas entidades federativas, Vicente, donde no pasaba nada. Durango no había ningún problema. Guerrero no tenía ningún problema. Michoacán no había ningún problema. Cuando entonces hay un cambio radical en la posición mexicana de combate frontal a los criminales que ha adoptado el presidente Calderón y por supuesto que tres años que llevamos en la lucha, dos años en Baja California, no es tiempo suficiente para que ni los militares regresen a los cuarteles ni para declarar que hemos ganado la guerra. Les hemos ganado muchas batallas, pero la guerra contra el crimen organizado va a ser una tarea permanente hasta que regrese, por supuesto, los espacios que teníamos los ciudadanos les sean devueltos a los mismos ciudadanos. No me queda claro. Entonces, ¿está de acuerdo con que la Izaola se mantenga si es necesario? ¿O estaría dispuesto a ver la Secretaría de Seguridad? Te lo comenté desde el inicio de mi respuesta. Por supuesto que la Izaola ha hecho un excelente trabajo, que ha ido al frente, que se ha coordinado bien con los militares y fue una idea nuestra que acordamos con todos los alcaldes del Estado cuando estábamos en... habíamos ganado las elecciones y no entrábamos en funciones. Pusimos 10 puntos, limpieza de corporaciones, donde cada uno ha hecho su trabajo, una sola academia de policía, te doy un dato. Para ingresar a la PEP hemos recibido más de 6 mil solicitudes. Lo han logrado menos de 300. ¿300 de 6 mil? Así es. Entonces, hemos sido muy cuidadosos de cada una de las decisiones que estamos tomando. La limpieza en la Procuraduría General de Justicia, el Ministerio Público, el Secretario de Acuerdos, etc., que no lleven un comportamiento adecuado, van a salir de las corporaciones. Nos ganaban los juicios laborales. Ya cambiamos la ley y, por supuesto, que ahora son despedidos sin derecho a regresar. Y si nos ganan el juicio laboral, ya no regresan. Porque hay muchos interesados en entrar a las corporaciones y hoy, bueno, tienen que pasar muchos filtros. La certificación de nuestros policías va a ser una política pública permanente y se tendrá que hacer, como lo hacen los norteamericanos, cada seis meses, porque pueden ser tentados por las ofertas de la contraparte. ¿No? Gracias.